Bueno, ya nos encontramos aquí en el set de latidos con entrevistas y tenemos una entrevista colectiva, estamos en comunidad, aquí en nuestro set pero es una comunidad artística y me agrada mucho porque de esta entrevista yo creo que vamos a aprender muchísimo todos los que vamos a disfrutar de ella estamos con Don Eusebio, con el señor Eusebio, artista, plástico, aymara estamos también con Francisco Escobar Jampuri, Francisco es realizador audiovisual, documentalista y estamos con Yanela Vargas, que ella hace parte del Museo de la Revolución del Museo Inés Córdoba Gil y Maná, también como programadora cultural entonces tenemos digamos como que ese gran circuito que nos une dentro de los eventos y dentro del propósito y el espacio y el tiempo del arte pero hoy vamos a hablar de algo muy especial y para eso primero voy a convocar a Francisco bueno, primero a Yanela, vamos a convocar a Yanela porque Yanela es la que nos hace la invitación acá muy buenas noches Yanela Claro que sí, mira, estamos muy contentos Carlos, gracias por recibirnos en tu programa como parte del Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia tenemos la alegría de presentar este proyecto documental ahora, mira, este proyecto se enmarca en lo que es el otro proyecto que tenemos dentro del CEREC que es el fomento a la productividad cultural y la creación artística ya estamos en su segunda versión, ellos son parte de ese proceso 30 proyectos ganadores hemos tenido, quienes están ejecutando en 2024 sus diferentes propuestas, tanto en artes visuales, en artes musicales, en artes escénicas y por supuesto en artes audiovisuales que bien, que bien Yanela eso, y pues bueno, muchas gracias por estar acá Francisco Francisco, usted que es el director de este documental, Eusebio quien narra la vida del artista que tiene al lado don Eusebio, un gran artista plástico y pues hablemos un poquito del documental bueno, Carlos, muy buenas noches buenas noches gracias por el espacio sí bueno, en esta ocasión yo estoy dirigiendo un poco lo que es el documental Eusebio artista plástico quien yo me identifiqué mucho con su obra porque rescata la esencia de la vida cultural aymara y plasmarla pues en video su historia recoger esos datos de su niñez su trayectoria sus horizontes que ha marcado me parece muy valorable que hay que reconocerlo y que en cierta forma creo que hay que difundirlo a través del audiovisual también y entonces pues yo satisfecho un poco con esta historia que nace una uva o más para mí realizar este documental y entonces pues orgulloso de haber también llevado adelante este documental esta historia de cómo es Eusebio perfecto me parece muy bien vamos a ir por partecitas porque vamos a ir como con una ronda de presentaciones porque hay mucho que explorar de esta entrevista Francisco muchas gracias por estar aquí y pues al lado tenemos al artista plástico al artista aymara Eusebio Eusebio muy buenas noches gracias por estar aquí en nuestro set de latidos ¿cómo está? bien bueno yo te agradezco por la invitación agradecido con Francisco con la dirección del centro de la educación cultural muy agradecido ya ha sido una parte de mi vida muy importante esta la que hemos realizado ya hemos tenido que desempolvar varias cosas hemos mirado hacia atrás ya mi infancia mi adolescencia mi juventud ya y bueno te ha contado la historia de la vida cuénteme señor Eusebio usted ha sido y es que me parece muy maravilloso este leí este documental Francisco Eusebio porque usted es una de las primeras personas de los primeros artistas aymaras que entran a la Escuela Nacional de Bellas Artes ya y se enfrenta con un mundo además porque en esa época igual las artes siempre sufrieron como que como que cierto elitismo también el arte fue mirado como como ahora ya hemos superado esa barrera gracias digamos gracias digamos a a a esa permeabilidad de nuestras propias luchas de nuestros propios lenguajes de nuestras propias vidas en un territorio como este como el de Bolivia que ha buscado esa reivindicación por todos los ámbitos pero como fue eso Eusebio usted como llegó a las artes cuéntenos su historia un poquito bueno lo que pasa es que en mi infancia ha sido muy dolorosa algo que ha marcado mi vida y que un poco me he tenido que excluir pero he tenido a a un padre ejemplar que me ha apoyado bastante bueno prácticamente papá y mamá pero este hombre ha sido una pieza bien fundamental en mi vida no con sus palmaras en el brazo en la espalda que me alentaba de alguna manera era algo bien grande eh el procedo de la escuela el colegio lo hemos superado y entrando ya a la escuela de arte ya ha sido una etapa bueno ya con todo curtido con la experiencia de atrás ya entonces hemos empezado obviamente ha habido ángeles en la tierra no no voy a olvidar de agradecer a Soradela la que me ha me ha impulsado es una monja salesiana yo estaba ahí bastantes años con ellos y me meto a la escuela de arte ya otra otro mundo otra visión que también he encontrado buenos amigos ángeles también como la señora Marta de Cerate maestros eh Marta Espinosa en mi primer año ha sido quizás la la impulsora ya igual hemos tenido maestros de empresa pero saliendo de la escuela ya ahí ha empezado la vida artística ahí ha empezado la vida con unos tropiezos bárbaros hemos tenido que levantarnos y pese a esos pese a esos tropiezos usted ha sido el ganador si ha sido ganador del premio del salón Pedro Domingo Murillo en el 2006 uno de los premios más más o sea que más significativo que ha sido antes del gran premio ha sido el premio España 90 ya se tiene egresadito al año siguiente había ganado ese premio en el que grandes artistas de esa época estaban concursando yo he egresado de la escuela un año y eso ha sido lo que ha marcado pero después ha habido un tiempo en que yo he trabajado en el periódico hoy y en esa etapa del 97 gané el gran premio Salón Pedro Domingo Murillo bueno antesito de esos había ganado algunas menciones en fin pero ese premio es el que me ha abierto las puertas ya ha sido el boom por decirte que como te digo se ha abierto muchas cosas pero al abrirse también algunas cosas ya o sea uno tocaba puertas y estaban cerradas y lo que pasa por ejemplo es que había una galería la galería Caipinquiri la que me abrió las puertas ya y fue unos buenos años o bastantes años que trabajé solamente con esa galería vea vea señor Eusebio y Francisco en mí me parece me parece muy interesante también porque tú tienes una propuesta que narra tu documental se narra desde la propia voz y desde la propia vida del artista Eusebio pero también tú haces digamos una reconstrucción documental sobre ese proceso de reivindicación del artista Aymara entonces como que no te centras solamente en los logros sino en el esfuerzo también en ese camino y en ese camino bien labrado también por parte de este artista y como tú lo decías para nosotros como Aymaras es importante manifestar digamos la vida de este gran artista cuéntame cómo fue ese proceso creativo de tu documental mira Eusebio Eusebio para mí pues desde que lo conozco vi vi sus trabajos creo que el auto identificarse con una obra de esa índole como es de Eusebio de repente a mí me robó el corazón por así decirlo la cual me identifico yo también provengo de una cultura Aymara Quechua mi padre es Aymara mi madre es Quechua entonces para mí el expresar a través de lo que yo hago ¿no? que es el audiovisual pues es muy importante expresar nuestros raíces nuestra cultura nuestro ser de dónde provenimos quiénes somos auto identificarnos y revalorizar a través de las obras de Eusebio creo que es una expresión mía más de poder manifestarnos quiénes somos mostrar como Eusebio decía mis obras están ante el mundo ¿no? y entonces hay que dar lugar valor mostrarnos quiénes somos sinceramente qué maravilloso eso Francisco porque hemos estado hablando mucho de eso de nuestra imagen propia y nuestra imagen propia como una herramienta poderosísima para defender ese primer territorio y el primer territorio es el territorio de nuestra memoria y la memoria la memoria es dibujada y es escrita por nuestra propia gente en el mismo territorio son sus luchas y que nosotros podamos sacar del anonimato de todo ese ataque comercial de esa realidad que nos venden empaquetada y podamos sacarlo a partir de las historias de vida que ustedes tú como documentalista puedes retratar su historia de vida hermano artista Eusebio que inspira digamos no solamente a los artistas de las escuelas de bellas artes sino a los artistas de nuestros territorios para decir yo he podido hacerlo es duro el camino como usted lo decía porque es duro el camino pero me he encontrado con una cantidad de ángeles en la tierra que han hecho de que la obra y la vida por la cual estoy dando la obra pues tenga estos frutos y el encuentro digamos con Francisco es maravilloso porque nos tienen a nosotros un maravilloso documental un documental esa mirada que nos propone el Museo de la Revolución el Museo Inés Córdoba Gil y Maná y para eso tenemos aquí a Yanela Yanela cuándo se presenta el documental cómo fue este propósito de presentar el documental y cuándo va a ser el estreno y dónde podemos verlo también claro que sí bueno decirte primero Carlos que nos sentimos muy honrados de que este gran maestro Eusobio Choque ha formado parte de uno de los proyectos más importantes porque Francisco obtuvo el primer lugar en su categoría es un jurado externo el que evalúa las obras dijeron no este documental va a ocupar el primer lugar entonces teníamos mucha expectativa ya viendo el documental el trabajo que han hecho creo que es un tejido muy fino de recuperar esta historia de recuperar imágenes de recuperar la vida pero además proponer a los estudiantes de artes a la sociedad en general este debate este diálogo a partir de la identidad cultural nos tenemos que sentir muy orgullosos vas a ver el documental y te vas a sentir de verdad muy contento de este acercamiento de este diálogo con Bolivia entre bolivianos y la propuesta que nos representa internacionalmente de Eusobio Choque como él dice esos hombres y mujeres que van delante no de espaldas sino delante siempre de frente siempre de frente claro vemos los rostros vemos sus sonrisas a pesar de que no los vemos los estamos pensando los estamos sintiendo y ahí hay un análisis que va a salir de este documental muy rico estoy segura y nada bueno tenemos mucho mucho que aprender y dialogar a partir del documental mira el documental se presenta dos veces mañana los esperamos de forma libre en el museo Inés Córdoba Gil y Maná ubicado en la avenida 20 de octubre esquina Agustinas Piazu ahí van a poder asistir al estreno de este documental y también lo vamos a estar proyectando en el Teatro Galpón de Mi Teleférico el día sábado 14 a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde entonces son entradas libres la gente puede disfrutar en el Teatro Galpón también es interesante porque tienen un teatro muy lindo los de Mi Teleférico en la ex estación central de la línea roja de Mi Teleférico en la avenida Perú ahí van a poder entrar al parque de las culturas y de la madre tierra y ahí está el Teatro Galpón entonces les esperamos a todos a los jóvenes a los estudiantes de arte a los cineastas a la familia y a los no cineastas a los no cineastas a la población a los jóvenes a todos porque realmente estoy segura que se van a llevar un buen momento van a tener una figura que realmente los inspire a ser creativos creo que está absolutamente vigente el arte de Eusebio que nos hace reflexionar y nos convoca a repensar como decían los compañeros quienes somos muchísimas gracias muchísimas gracias Yanela por esta explicación por esta convocatoria por abrir el espacio digamos y al Museo de la Revolución y a la Fundación del Banco Central por estas actividades pero antes de irnos y para que nos vamos así como que sellando muy bonita la noche y esta comunidad esta pequeña comunidad que hicimos acá con el arte el cine la gestión cultural pues a mí me gustaría convocar a Francisco para que usted presente vamos tenemos el reel de su película para que a partir de ese reel pues usted lo presente y pues pueda invitar a la gente a que vaya mañana y pueda asistir el jueves también a la proyección del documental entonces con usted la palabra y con su palabra y con su documental pues cerramos esta emisión de Latidos por favor gracias bueno decirles a la juventud en especial que no se la pierdan ver este documental ya que marca nuestra identidad cultural de quienes somos y a partir de este documental puedan ustedes emprender el camino de su vida con cierta responsabilidad y ser identidad propia los esperamos el día de mañana en la tarde en el salón de Inés Córdoba Gilimaná que está aquí en la 20 de octubre y Aspiazo bueno y vámonos con el reel con el trailer del documental el documental de Eusebio y con esto nos despedimos de Latidos las sombras los pliegues ya a veces que haces de acuerdo cuando empiezas a holgar la quiesa por decirle cuando voy a sembrar inclusive empezamos a gastar hay esa hay esa sensación que se ha